En la baraja española, utilizada para el truco, ¿qué figura equivale al número 10? No lo sabe por mil dos cincuenta. Lo veo acá. ¿Vas a matar maestro? Primero lo veo cómo. Lo veo que está acá en la oficina, ¿no? Está haciendo cuentas. ¿Estás con la oficina? ¿Te das los números o no? No, me da el café, me da el café gratis. ¿Eh? Me da el café gratis. Hace un cariño acá, Inche. Escuchame. Le pemos unas horas y ya está. Claro, claro, perfecto. Lo arreglamos después. 26.700, negro. Es lo que quiero cobrar, hermano. Muy bien, es muy bien. Es lo que quiero cobrar. Y aparte está lleno de ideas, mirá. Mirá la cantidad de ideas que tiene. Pará, pará, mirá. Mirá los numeritos, mirá. Acá está la papota. Ahí está la tapita. ¿Qué es esa? ¿Qué te dedicas? Soy vago, hermano. ¿Soy vago? Sí. Bueno, hay que ser vago, me funciona bárbaro. Sí, pero quiero cobrar. Un gusto conocerte. ¿Querés tomar café? ¿Quieres tomar café todo? No, por favor. No te hagas el loco. Bueno, con esto podemos comer también. ¿Quieren comer? Los invito a todos, ¿eh? ¿Es tuyo? Yo soy vividor. ¿Vos sos vividor? Y me casé con una mujer de 90 años. La mujer está... Está fuera. ¡No! ¡No! ¡Es un vivo, no! ¡Es un vivo, no! Hermano, ¿quieren tomar café? Vamos a ver, estamos con un tema importante. ¿Quieren tomar café? ¿Vos te casaste en una de 90? Pero, por supuesto. Arraguita. Arraguita. Y esperé que cumpliera los 90. Sí, y la vas a disfrutar. Y me quedé con todo. Y te quedaste con todo. Así es. Un chanta bárbaro. Un chanta, no, un vivo bárbaro. Vos serías como el de Adelfa, pero acá es... Hermano, ¿qué más querés? ¿Te dejó esto? Y otras cositas más. Otras cositas como aquel auto que está parado allá, que dice el nombre de mi señora. ¿Me dice Amelia? ¿Se te llamaba Amelia? ¿Qué querés? Ahora yo... ¿Se llama Amelia? ¿Se llama Amelia? ¿Se llama Amelia? ¿Se llama Amelia, gracias del otro lado, o no? No, ya está, ahora soy yo. Voy a poner el José y lo voy a poner. ¿Vos sabés qué? Reinaldo, que tiene una historia parecida, ¿sabés cómo terminó, no? Vestido de novia, lukeado con dos tetas, sabías eso. Hermano, hermano, dame plata y yo me he visto de lo que vos quieras. Ah, este es un... Claro, enamorado de la plata. Es que me he visto, me he visto Ricardo Ford, de lo que vos quieras. De lo que sea. Pero dame plata. Perfecto. ¿Vamos a seguir jugando? Seguimos. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por mil dos cincuenta. Ya lo tengo. ¿Quién es? Un chico que está limpiando allá. Vamos. ¿Cómo anda, jefe? ¿Le das con un amor, con un cariño? ¿Usted está haciendo memoria emotiva? ¿Tiene una novia que la acaricia, la acaricia el pelo así? ¿Te gustaría ayudar acá a la señorita que está jugando conmigo? Sí, a ver. Vení, ponete un poquito más acá. Te voy a hacer una pregunta y depende de lo que vos respondas, le vas a ayudar a sumar dinero a ella. En la baraja española, utilizada para el truco, ¿qué figura equivale al número 10? ¿No tenés idea? No tengo idea. ¿Algo para arriesgar? No. ¿Nada? No. La mente está en blanco. Sí. O sea, no ves así una sota en el camino. ¿Se te ocurre algo entonces? No. Perfecto. La respuesta era la sota. Y como respondiste mal, y el juego a veces busca gente que responda mal, fíjate, no lo sabe por mil dos cincuenta, le sumaste a ella que estaba laburando acá a la vuelta, mil doscientos cincuenta pesos. Perfecto, sigue tranquilo. Gracias.